... Bueno, a la ciudadanía contarle que estamos aquí afuera del frontis de la municipalidad a la espera de pasar a una reunión programada con taxistas informales, mal llamados piratas para poder llegar a acuerdos, para tomar acuerdos y soluciones concretas qué es lo que va a pasar este fin de semana largo cuando la mayoría de los taxis informales hoy en día están guardados, productos de la persecución, del abuso de poder que hemos tenido de parte de las autoridades, en este caso autoridades uniformadas. Ya la Seremi de Transporte y agradecemos, cabe mencionar y agradecer que la Seremi tuvo la disposición para recibirnos hoy en día para una reunión y escuchar nuestros planteamientos y nosotros también así, acatar, si es que ellos nos tienen alguna ordenanza que nosotros tengamos que tomar y acatar como móviles, lo vamos a hacer, pero siempre pensando en el POS y en el beneficio de la ciudadanía. No queremos que este fin de semana largo, como un 18 de septiembre, fiestas patria, la gente tenga que andar a pata por nuestras calles de Coyhaique y lo más importante aún, la cesantía que en estos días no hemos visto expuestos nosotros los móviles. Hay muchos móviles guardados y muchos cesantes sin plata en los bolsillos. Si estamos, este fin de semana largo, se viene un tremendo panorama con el tema de las fiestas patria. El tema es que nosotros, nuestros autos, tenemos miedo porque Carabineros nos ve, nos sigue, nos cruzan las motos en las calles, ya estamos aburridos. ¿Dónde podemos llegar con esto? ¿Pero hay conciencia que ustedes son informales? Somos todos taxis informales y necesitamos ver un apoyo de parte de autoridades para poder, Seremos de transporte en este caso, y poder ver qué tema podemos hacer para poder trabajar y no dejar a nuestra gente que camine hacia el sector de las ramadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!